Hola, soy Ana Claudia Talancón y esto es lo mejor de Nat Geo. Hoy veremos la muerte del universo. Por más trágico que pueda resultar, la hora del fin está señalada. Aunque esto sucederá en unos 50 mil millones de años. Veamos la muerte del universo en lo mejor de Nat Geo. ¿Cómo terminará el universo? ¿Se romperá en pedazos en un destello de luz? ¿Colapsará sobre sí mismo? ¿O se congelará gradualmente hasta morir? Los científicos imaginan lo inimaginable. Y concluyen algunas ideas locas acerca de cómo terminará. Este es el fin del universo. El fin del universo. Una batalla está en progreso en los más lejanos confines del universo. Nadie puede verlo, pero los científicos están seguros de qué está sucediendo y de que el resultado será desolador. El universo llegará a su fin. No pasará por miles de millones de años, pero no hay escape. Calcular cuándo terminará es el reto de los astrofísicos alrededor del mundo. Están dirigiendo equipo de avanzada hacia los cielos para develar el misterio de nuestro destino. Las posibilidades son aterradoras. Una opción. La gravedad arrastra al universo de regreso sobre sí, parecido a lo que pasa al soltar un globo inflado. El universo vuelve a su tamaño original. Es el gran aplastamiento o Big Crunch. Sería el fin del universo en una inmensa bola de fuego, mientras toda la materia colapsa sobre sí misma. Sería muy dramático. Luego está el gran enfriamiento. El universo se expande hasta que los hornos nucleares que alimentan a todas las estrellas se queman. El universo se enfría y muere. Una segunda posibilidad, de hecho, es algo triste. El universo continúa expandiéndose para siempre y simplemente se vuelve cada vez más frío y solitario a medida que la expansión aleja a nuestros vecinos más cercanos y terminamos siendo una única comunidad aislada de estrellas y galaxias. Por otra parte, podría haber un final mucho más espectacular en donde todo es despedazado hasta el último átomo. Algo así como un globo que se infla con demasiado aire, revienta. Es mucho más dramático que el gran enfriamiento y tan fatídico como el Big Crunch. El universo continúa expandiéndose, pero a un paso cada vez más acelerado. Y de hecho, la velocidad es tal que inclusive la trama del tiempo y del espacio no logra mantener unido al universo. Sea cual sea la forma, la conclusión será dramática. Para comprender cómo podría terminar, los científicos se enfocan en cómo comenzó. El misterio empieza a resolverse aquí, en el Observatorio del Monte Wilson, con vista a Pasadena, California. En 1929, al ver a través del que solía ser el telescopio más grande del mundo, Edwin Hubble hace un descubrimiento extraño. El universo se expande. El hallazgo del Hubble nos brindó una imagen totalmente nueva del universo, que era un ambiente dinámico y que evolucionaba. Cambió con el tiempo y eso es distinto de la imagen que la gente tenía de la cosmología previamente. Antes de Hubble, los científicos decían que el universo era estático y constante. El descubrimiento de Hubble de que el universo se expande implicaba que tenía un punto de partida. Un principio. Eso impulsó la idea de que, oye, ¿qué tal si corriéramos la película hacia atrás en el tiempo y encontráramos el punto en que inició? Y de allí surgió la idea del Big Bang. El Big Bang, la fracción de segundo en que el universo y todo lo que contiene surgió con un estallido desde un punto más pequeño que un átomo. Una idea errónea común acerca del Big Bang es que podemos identificar un lugar en el espacio en que ocurrió. Pero de hecho, es más apropiado pensar en el Big Bang como una creación simultánea en todas partes del universo, que luego continúa expandiéndose hasta ahora. Si el universo ha estado expandiéndose desde el Big Bang, los científicos deben tomar en cuenta que dejará de expandirse en algún momento. La pregunta es, ¿cómo? La respuesta más obvia tiene que ver con la gravedad. Lo que sube, tiene que bajar. Las estrellas y galaxias y todo lo demás podría revertir su dirección. El universo podría colapsar en lo que algunos científicos llaman el Big Crunch. Quita la tapa y luego ves la otra manija. Solo sepáralas. Un modelo de cohete ofrece pistas acerca de cómo funcionaría el Big Crunch. El cohete es como el universo, expandiéndose en el espacio tras el Big Bang. Un golpe inicial permite al cohete vencer la atracción de la gravedad. El estallido del motor pone el cohete en movimiento desde su torre de lanzamiento. Acelera en el aire y se libera de la atracción de la gravedad momentáneamente. Parece como si estuviera ascendiendo y nunca fuera a detenerse. Pero la gravedad de la Tierra no permitirá que continúe para siempre. Eventualmente, cuando se acabe el combustible, el cohete sube como un metro más, se detiene, y luego es atraído nuevamente hacia la Tierra. Esto es lo que pasaría con el Big Crunch. El universo entero sería atraído de regreso a su lugar de lanzamiento. El universo mismo tiene su propio impulso, su propia energía. Se mueve hacia afuera, pero eventualmente hay un punto en donde posiblemente el universo dejará de moverse hacia afuera, igual que el cohete que vivos, y volverá a retraerse sobre sí mismo y colapsará nuevamente bajo la fuerza de su propia gravedad. En este escenario, el universo podría retornar a su estado original justo antes de que el Big Bang preparara las cosas para el perpetuo y devenir de la creación y la destrucción. La teoría del Big Crunch se relegó a un segundo plano científico. Los cosmólogos calcularon que debía haber alguna forma de energía que evitaba el colapso del universo. La existencia de tal fuerza llevó a nuevas teorías acerca de la composición del universo y de cómo podría terminar. Y la evidencia de cómo podría desarrollarse se encuentra en uno de los fenómenos más poderosos y misteriosos del cosmos. Los agujeros negros. Ya regresamos con más del Mes del Espacio, aquí en NatGear. Entre 1969 y 1972, 12 astronautas caminaron sobre la Luna. En total estuvieron allí un poco más de tres días. Bueno, para ser exactos, sumaron 80 horas, 32 minutos y 26 segundos. Continuamos con más de lo mejor de NatGear. Predecir cómo terminará el universo implica alguna de las tecnologías más avanzadas conocidas por el hombre. En un lejano volcán en la isla de Hawái, astrónomos monitorean una batalla en el espacio que moldea el destino del universo. A una elevación de casi 4.300 metros, los telescopios de Keck acercan a astrónomos de todo el mundo al espacio para tener una visión más clara del cosmos. Vienen aquí porque los telescopios funcionan mejor lejos de las luces de la ciudad y a la mayor altura posible sobre el contaminado aire de la Tierra. Las condiciones severas hacen difícil trabajar aquí, pero para los científicos en búsqueda de los grandes misterios anteriores, es un paraíso. Es una ubicación extraordinaria, pero por supuesto el aire es muy delgado. Es extremadamente difícil trabajar aquí, pero estos telescopios son asombrosamente poderosos, pero somos astrónomos ambiciosos. No solo empezamos a buscar objetos fáciles, intentamos arduamente ver los objetos más tenues para poder comprender los extremos del universo. Los objetos más distantes que nos hablan de cuando el universo era muy joven. Aquí, astrónomos como Richard Ellis trabajan en un problema que consume todo el tiempo de los cosmólogos desde Edwin Hubble. Saben que el universo se expande, pero no saben qué tan rápido. Será difícil predecir exactamente cómo terminará el universo hasta que resuelvan este misterio. Respuesta se encuentra en el pasado. Un astrónomo como yo usa un telescopio terrestre como una máquina del tiempo. Vemos hacia atrás en el tiempo para estudiar galaxias distantes, vistas como eran mucho, mucho tiempo atrás. Richard Ellis y científicos como él enfocan sus telescopios en la luz del pasado. Ven cosas que validan teorías largamente establecidas acerca del cosmos, observando objetos que la tecnología ha logrado ver solo en tiempos recientes. Y lo que los astrónomos encontraron es que una de las predicciones de Einstein en particular podría ser responsable por el aplastante fin del cosmos. Einstein dijo que debía haber más masa en el universo de la que podemos ver. Predijo que habría manchas de supergravedad invisible, desde la que ni siquiera la luz podría escaparse. Una de las galaxias distantes que los astrónomos encontraron reveló una fuente poderosa de rayos X, emanando de algo que no podían ver. Era la constelación del cisne, y no emitía luz. Pero había algo allí. Lo que fuera que emitía esos rayos X tenía una masa de alrededor de siete veces la del Sol de la Tierra. No existía un nombre para ello, así que lo llamaron agujero negro. Los agujeros negros brindan a los científicos una analogía de cómo funciona la teoría del Big Trunch. Cuando ciertas estrellas se quedan sin combustible, colapsan sobre sí mismas, en masa más pequeña y mucho más densa, que atrae más y más materia, justo como el Big Trunch. La atracción gravitacional es tan poderosa que cualquier cosa que caiga cerca de un agujero negro será atrapada para siempre. Ni siquiera la luz puede escapar. Es un concepto alucinante que algo invisible sea detectable y ofrezca una visión de nuestro destino final. Esta lona negra representa el espacio. El espacio es relativamente plano, pero cuando pones este enorme objeto en el espacio, lo comba. Este es un centavo, y mira cómo viene en una órbita circular realmente bella. Básicamente, el agujero negro lo atrapó en una órbita alrededor de sí mismo, y esa órbita se vuelve muy circular a medida que se acerca más. Y ahora, el centavo eventualmente desaparecerá, entrará al agujero negro. Una cosa que puedes decir es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nuestro universo eventualmente colapsara sobre sí mismo? ¿Qué pasaría si eventualmente toda la materia del universo fuera suficiente para pausar la gravedad para colapsar en un gran agujero negro? Entonces, al final tendrías una gran singularidad. Así que ese es uno de los posibles futuros del universo, que podríamos terminar en una singularidad. Venimos de una, podríamos terminar en una. Y esa es una forma de verlo en una vasta escala macroscópica, que los agujeros negros, de cierta forma, la física que los rige es similar a la que inició el universo. Así que podría ser que terminemos así. Los agujeros negros existen en regiones aisladas a lo largo del cosmos. La atracción gravitacional de un agujero negro es la versión a escala de la fuerza que podría causar el colapso del universo. Esa fuerza es la materia oscura, y la materia oscura es lo que los científicos suelen llamar pegamento cósmico. Hola, Matthew. Hola. Hagamos un poco de cosmología. La materia oscura atrae otros objetos, mientras su atracción gravitacional es una fuerza positiva. La energía oscura realmente no entendemos qué es, pero es un efecto de repulsión negativo que aleja a las galaxias unas de otras. El remolino, en la demostración de Richard Ellis, representa la fuerza gravitacional de la materia oscura. El colorante verde que sale de la jeringa muestra cómo la sustancia del universo colapsa bajo la fuerza de la materia oscura. La presencia de materia oscura actúa como un foco para el gas del universo, uniendo estructuras. Así es como se desarrolló la Vía Láctea mientras el universo se expandía. Cosas pequeñas fundiéndose en cosas grandes. La fuerza positiva, constructiva de la gravedad. Ahora, si esta fuera la única fuerza en el universo, y el universo dejara de expandirse en algún momento en el futuro, y eventualmente el universo dejara de colapsar, la gravedad eventualmente detendría la expansión y retraería todo nuevamente en el Big Crunch. Esta materia oscura es responsable de la producción de galaxias en un lapso de tiempo finito. Si tuviéramos que depender de la gravedad de la materia atómica para producir galaxias, no estaríamos en ningún lugar, no existiríamos hoy, capaces de hacer estas preguntas, porque no hay suficiente tiempo para que la gravedad condensara la materia atómica que sabemos existe en el cosmos. Así que la materia oscura debe existir para ayudar a este proceso y acelerarlo. Sin embargo, el universo continúa expandiéndose y no da ninguna señal de colapsar. Esto sugiere que la fuerza opuesta de la energía oscura podría ser más fuerte que la materia oscura. Pero se necesitará el trabajo detectivesco de los científicos para averiguarlo. Buscan pistas en una de las fuerzas más violentas del universo. Estudiamos las estrellas que explotan para intentar comprender si pueden darnos la velocidad a la cual se expande el universo. Estas son explosiones al final del ciclo de vida de las estrellas, no muy diferentes a nuestro sol. El combustible que estas estrellas tienen en su centro se acaba. La estrella colapsa. La parte externa se expande y la estrella se convierte en lo que llamamos enana blanca. Las estrellas enanas blancas a veces tienen otras estrellas orbitando cerca. Una estrella compañera. Una explosión masiva podría ocurrir si restos de la estrella compañera caen sobre la enana blanca, ocasionando un espectáculo formidable de fuegos artificiales en el cosmos. Los científicos consideran que las estrellas que estallan o supernovas como las de estas imágenes captadas por el telescopio Hubble son indicios confiables de lo rápido que se expande el universo. Sus breves y brillantes explosiones permiten a los científicos rastrear la expansión del universo y les brindan una manera de medir su velocidad. Esencialmente, son estrellas enanas blancas que se convierten en bombas nucleares. Estallan con cierta brillantez y durante un cierto lapso de tiempo. Esa brillantez toma cierto tiempo en disiparse. Esencialmente, son como velas ordinarias. Cualquiera de ellas se verá igual, no importa su ubicación en el universo. Los astrónomos miden la distancia y velocidad de las estrellas que explotan midiendo la cantidad de luz roja que emiten. Mientras más rápido se aleje la estrella de nosotros, más roja parecerá su luz. Cuando estudiamos el espectro de una supernova, obtenemos indicadores de su composición química. Comprendemos las velocidades a medida que la cáscara de la supernova se expande después de la explosión inicial. Hay mucha física que podemos estudiar acerca de eventos individuales. La velocidad de expansión de las galaxias que contienen estrellas como supernovas puede entonces usarse para interpretar cómo el resto del universo se mueve hacia afuera. Sabemos esto porque podemos comparar las velocidades de las galaxias con sus distancias. Estas son las pistas que llevan a los astrónomos a contestar qué tan pronto revertirá su dirección el universo y reagrupará en el Big Crunch. O esta información podría llevar a una conclusión totalmente distinta. El Dr. Ellis mira las pistas en el observatorio de Keck en Hawaii. Mientras que el telescopio está en la cima de un enorme volcán, él está en un cuarto de observación en otra parte de la isla. Oye, el INE es de emisión, Johan, ¿lo ves? En el rojo, en el lado rojo creo. Al mismo tiempo, Johan Richard está en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena, evaluando la luz de una galaxia distante que el telescopio de Keck captó en Hawaii. Mira para ver si algunos de los compuestos conocidos de la galaxia están en el espectro rojo y alejándose más. Podemos interpretar eso como una velocidad de cuánto se aleja la galaxia de nosotros. Realmente podemos interpretar cómo se comporta, cómo se expande todo el universo. Interpretar el desplazamiento rojo es la piedra angular de la búsqueda para averiguar el destino del universo. Ha sido solo recientemente que se pueden obtener imágenes más claras del universo, que llevaron a los cosmólogos a concluir que el desplazamiento rojo de las galaxias distantes es mayor de lo que se predijera anteriormente. Esto es asombroso. El universo no solo se expande, sino que se acelera. Nada en el cosmos observable explica un universo que se acelera. Sin embargo, los datos parecen irrefutables. Esto debe significar que una fuerza invisible trabaja en contra de la gravedad. Los cosmólogos idearon un nombre. Energía oscura. Cuando el universo era joven, la gravedad era la fuerza más dominante. Y lo que vemos aquí son galaxias como partículas de la superficie del agua, unidas por la gravedad. Y en algún momento, hace unos 7 mil millones de años, la energía oscura y la gravedad estaban bastante equilibradas. Pero el universo continúa expandiéndose. La densidad disminuye. Así que la energía oscura empieza a dominar. Y he aquí, ahora el universo empieza a acelerarse. Así que la energía oscura es la propiedad dominante del espacio ahora. El universo inició con cierta cantidad de energía. Y sabemos, intentamos entender cuánta energía existe. Y sabemos que el universo se expande a medida que se mueve hacia afuera con el tiempo. También sabemos que la expansión del universo se acelera. Y lo que no sabemos es si esa aceleración aflojará el paso o no. Estamos todavía intentando comprender eso. Así que para comprender lo que pasará con el destino del universo, debemos saber cuánta energía existe, cuánta materia existe. La historia del universo realmente es una batalla entre la materia oscura y la energía oscura. Ambas fuerzas son opuestas. Así que tanto la historia del universo como su destino final son en realidad la competencia entre ambas fuerzas. La teoría del Big Crunch fue el resultado de la interpretación de los científicos de que la materia oscura es la fuerza dominante. Pero los astrónomos ahora sospechan que la energía oscura podría ser mucho más fuerte. De ser así, el fin podría ser dramático y violento. Destroza sistemas solares, destroza estrellas y eventualmente se vuelve tan fuerte que destroza la materia misma. Rompe vínculos, separa átomos y reduce todo a partículas fundamentales y eso es el fin del universo. La batalla entre la materia oscura, la fuerza que mantiene unido al universo y la energía oscura, la fuerza que busca separarlo, lleva al universo por el camino de la destrucción. Si la materia oscura gana, el universo podría colapsar. Si la energía oscura gobierna el cosmos, podría hacerlo añicos. La expansión se hace tan fuerte que destroza todo el universo. Será un extraño giro del destino. La energía oscura, la fuerza que impulsó a la materia a formar un universo magnífico, continúa empujándolo hacia afuera y llevándolo a su muerte. Para averiguar si la energía oscura realmente gana la batalla, los científicos primero deben saber qué tan rápido se expande realmente el universo. La característica más extraordinaria del universo es que se expande. Todas las galaxias se alejan entre sí. Podemos ilustrarlo con este globo mientras lo expandimos. Vemos que cada punto dibujado en este globo negro, como el cielo nocturno, se aleja de todos los demás puntos. Pero hay algo más que sabemos del universo. Algo más que sabemos de la expansión es que la expansión se acelera. El universo se acelera. El tamaño del universo crece cada vez más rápidamente. Y no sabemos exactamente qué tan rápido se acelera. Pero si se acelera suficientemente rápido, algo verdaderamente dramático podría suceder. El universo podría acabar destrozándose en un gran desgarrón. Enseguida continuamos con más de lo mejor de Nat Geo. La mayor distancia que un hombre alcanzó en el espacio fue la luna. El primero que caminó sobre ella fue Neil Armstrong. Desde 1972 se han enviado varias sondas robóticas, pero sin ningún tripulante a bordo. Continuamos con más de lo mejor de Nat Geo. Esto es perfecto. Es fantástico que prepararas esto. Es como una versión gigante de la demostración que hago en clase. El Dr. Robert Colwell intenta un experimento terrestre para mostrar cómo la energía oscura afecta la aceleración del universo. Usa una pistola de bolas de pintura montada en un camión. Sí, y básicamente podríamos ajustar el ángulo de cualquier forma que quieras. ¿Qué opinas de eso? Sí, creo que un poco más hacia el piso. Hace rodar el camión cuesta abajo. La gravedad de la tierra tira del camión colina abajo, similar a la forma en que la energía oscura impulsa el universo hacia afuera, causando su expansión. La gravedad tira del camión cada vez más rápido. La pistola dispara pintura contra el piso a intervalos regulares de un segundo. Colwell mide la distancia entre las manchas de pintura para calcular qué tan rápido se acelerará el camión. Usará los datos de este experimento para ver cómo la fuerza de la gravedad se compara con la fuerza de la energía oscura en el cosmos. Empezamos a pensar en el gran desgarrón cuando se descubrió que la expansión del universo se aceleraba. El grado de aceleración es desconocido. Y averiguar qué tan rápido crece la expansión es sujeto de gran esfuerzo por parte de los astrónomos actuales. Cómo fue la evolución pasada del universo en detalle. Y si concluimos en base a ella, cómo será la evolución futura del universo. No sabemos exactamente qué tan rápido se acelera. Hay evidencia de que la aceleración está sobre cierto umbral. Y después de ese umbral hay un efecto galopante que podría darse y podría desgarrar el universo. ¿Qué tal se ve? Fantástico. Creo que tenemos algunos buenos datos. Excelente. ¿Por qué no medimos esto? Genial. Toma ese extremo, Eric. Muy bien. Yo tomaré este. Un metro con setenta y cuatro centímetros. El punto del experimento de la pintura es encontrar paralelos entre el camión impulsado por la fuerza invisible de la gravedad y el universo en aceleración. Me alegra haber traído la cinta de medir larga porque el intervalo crece rápidamente. En unas cuantas mediciones más, la distancia entre las manchas de pintura se incrementa casi siete veces. Si el camión estuviera en el espacio a esta velocidad, viajaría a más de ciento sesenta kilómetros por hora en un minuto y a más de mil seiscientos kilómetros por hora en diez minutos. Crecen. Ahora. La pregunta para Robert Caldwell es si ese mismo tipo de expansión y aceleración ocurre en la escala cósmica. Aquí están los datos que tomamos con Eric. La distancia acumulada que viajó el carro como una función del tiempo. Y es bellísima. Es una hermosa forma de parábola. Es exactamente lo que se espera de un cuerpo que se acelera. Y aquí tengo otro cálculo en progreso donde estoy computando la aceleración del universo. Los cálculos de Robert Caldwell muestran que las fuerzas en la Tierra son similares a las fuerzas en el espacio. Esta demostración nos da una idea de la velocidad de la expansión que parece ocurrir en el cosmos. A simple vista puede ser difícil apreciar que también encajan. Pero puedo decir que la tasa de las estadísticas muestran que un universo en aceleración encaja muy bien con estos datos. Si al igual que el camión, el universo en efecto se acelera, entonces dentro de miles de millones de años, el universo podría destrozarse. Todas las estrellas y galaxias distantes podrían ser alejadas unas de otras. Serían alejadas de nosotros. Pero además no tendremos tiempo de sentir el frío y la soledad. Será de hecho muy emocionante y dramático y violento. Las estrellas estallarán, los planetas estallarán, y hasta los átomos se separarán antes de que el universo termine. No pasaría al menos en 50 mil millones de años, pero aún así sería un destino interesante para el universo. ¿Cómo se verían los átomos al estallar en pedazos? Cosas como las tazas de café son sólidas. Los átomos se unen para crear algo que sostendrá a un capuchino sin botar una sola gota. Ver de cerca la taza es como viajar a través del cosmos, pasando las moléculas y hasta los átomos. La taza sólida no es sino una tela de partículas atómicas que se unieron para convertirse en materia. Si estas partículas se separan, los vínculos que mantienen unida a la taza dejarían de funcionar. Los átomos ya no soportarían a las moléculas. Las conexiones entre las partículas minúsculas se disuelven. La materia regresada por esa taza deja de existir. Se desintegra. Se evapora. Este es el final dramático que Robert Coswell prevé para el universo. Lo que verías si estuvieras parado en la Tierra o en algún otro planeta que aún existiera en ese momento sería algo que parece un muro de oscuridad acercándose a ti. Y a medida que ese muro de oscuridad se acerca, las estrellas se apagarían, las galaxias se apagarían y eventualmente la oscuridad rodearía el planeta. Y en poco tiempo, los átomos mismos se harían añicos y sería todo. Simplemente el muro de oscuridad se reduce a un punto y ese es el fin del universo. De acuerdo a Robert Coswell, ese momento aún está a miles de millones de años en el futuro, lo que le deja muchísimo tiempo para su investigación. En cierta forma, es como una historia de detectives. Intentamos averiguar qué es el culpable o quién es el culpable responsable por la aceleración cósmica. Creemos que conocemos su nombre, lo llamamos energía oscura, pero no sabemos cómo opera. No sabemos exactamente cómo funciona y lo que necesitamos es más información, más información acerca de la física detrás de la energía oscura. Queremos saber exactamente qué es y exactamente de qué está hecha. Y al contestar estas preguntas, podremos averiguar exactamente cuál es el destino del universo. El gran desgarrón es una teoría. Flotando justo sobre la atmósfera de la Tierra y mirando hacia la profundidad del espacio, el telescopio Hubble brinda pistas a los científicos de un fin del universo menos violento, pero igualmente inevitable. Los científicos ahora dicen que el universo se expande y que dependiendo de qué tan rápido se acelera, podría terminar en un gran desgarrón en donde todo se hace añicos. También es posible que continúe expandiéndose, pero a una velocidad menor. El universo no se destrozaría, pero se volvería oscuro, frío y desolado. Si resulta que la energía oscura es constante, una propiedad constante del espacio y continúa a la misma velocidad que tiene actualmente, el universo seguirá expandiéndose para siempre. Y será un estado muy triste, pienso yo. Al final, simplemente se congela. Todo se enfría. La evidencia para el gran enfriamiento y todas las teorías del fin del universo en parte provienen del telescopio espacial Hubble. Ha orbitado la Tierra desde 1990 y tiene una vista perfecta del cosmos. Las imágenes extraordinarias que envía de regreso a la Tierra son espectaculares por su claridad y detalle. Y debido al Hubble, los científicos pueden hacer mejores predicciones acerca de cómo terminará el universo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un campo muy profundo que fue tomado por el telescopio espacial Hubble que, literalmente, apuntas el telescopio hacia una región específica en el espacio. Y si vieras esto en una imagen típica de un telescopio terrestre antes del lanzamiento del Hubble, para empezar, es literalmente casi del tamaño de una estampilla. Y repentinamente, el primer campo profundo que el Hubble tomó tenía 4.000 galaxias que se veían igual que las galaxias de aquí, que nunca fueron visibles desde Tierra. Una potencia tremenda. Cada una de estas manchas por sí mismas es otra galaxia. Cada una de esas galaxias contiene cerca de 100.000 millones de estrellas. Los astrónomos esperan ansiosamente las imágenes del Hubble. Cada una las acerca más a resolver el misterio del destino del universo. A través del procesamiento de imágenes con computadoras y aplicando marcos de diferenciación tomados en noches diferentes, podemos sacar las demás galaxias de la imagen y nos quedamos solo con esta mancha. Parece que no es nada, pero es una supernova, y este es un objeto que no habríamos descubierto nunca si el telescopio espacial Hubble no hubiera sido lanzado. El Hubble mira más que simples estrellas y galaxias. Podría estar tras de uno de los ingredientes claves del espacio. Un ingrediente invisible que podría frenar el efecto de la energía oscura y ocasionar el gran enfriamiento. Es la materia oscura. Los científicos hablan de la materia oscura como la sustancia que mantiene unido al universo y que podría prevenir el gran desgarrón. La evidencia de que la materia oscura existe se observa en alguna de las imágenes del Hubble de galaxias cercanas. A veces parece como si otras galaxias la rodearan. Las otras galaxias realmente no están allí. Más bien son reflejos de galaxias más distantes viniendo desde atrás. Los astrónomos sospechan que esta ilusión óptica es una extraña distorsión de la luz llamada lente gravitacional causada por la materia oscura. La luz de las galaxias más distantes literalmente se dobla por la curvatura del espacio generada por las estrellas y la materia oscura en su camino. Mientras más materia oscura haya entre la Tierra y la galaxia distante, más se doblará la luz y mayor es la fuerza que causaría el gran enfriamiento. El lente gravitacional es una herramienta fantástica para los astrónomos porque podemos medir la distorsión en las galaxias del trasfondo y usarla para trazar la distribución de la materia oscura a diferentes escalas. Vemos una distribución de galaxias idealizadas aquí, a lo largo del cielo, y la luz de estas galaxias distantes toma un patrón a través de terrones de materia oscura. Lo que ves no es lo que pasa en realidad. Es como usar gafas y no saber que las usas. Y si puedes averiguar cuánta curvatura está ocurriendo, puedes hacer un mapa de la materia oscura y también puedes ver, bueno, si hay materia oscura aquí, el universo alrededor se comporta como se supone que debe, dada la gravedad o no. Identificar qué fuerza energética domina, si la materia oscura o la energía oscura, dará a los científicos mayor confianza acerca de si nuestro destino será un gran enfriamiento o un gran desgarrón. La mejor evidencia muestra que la energía oscura es la fuerza impulsora, pero ¿por cuánto? Resolver este misterio depende de que los astrónomos encuentren la forma de medir la velocidad del universo. En la Tierra, es sencillo determinar la velocidad de algo. Un avión, por ejemplo, está relativamente cerca. Podemos verlo y calcular su velocidad estimando la distancia que viaja y midiendo el tiempo que le toma llegar de un punto a otro. Pero la luz de una estrella puede viajar por millones o miles de millones de años antes de poder ser vista en la Tierra. Para cuando la luz llegue aquí, la estrella ya no existirá. Y la distancia es demasiada como para medir su velocidad o la distancia viajada con seguridad. El universo se expande. Solo que los científicos no pueden dar una respuesta precisa acerca de su velocidad. El misterio está más cerca de resolverse al lograr captar imágenes más precisas del cosmos. Ni siquiera podías ver las galaxias en esta imagen antes del lanzamiento del telescopio espacial Hubble. El incremento de nuestras capacidades por la tecnología reciente ha sido asombroso. Nos permite hacer cosas, trazar la evolución del universo en una manera en que nunca habríamos podido imaginar. Las imágenes más claras del espacio vuelven más fácil estimar la velocidad de expansión. Si el universo continúa expandiéndose con el tiempo, entonces finalmente todas las fuentes de energía, los hornos nucleares y estrellas se acabarían y morirían. Y el universo de hecho se enfriaría mucho y habría algo llamado el gran enfriamiento. En el escenario del gran enfriamiento, la Tierra podría convertirse en un planeta frío y solitario a medida que el universo se expande. Las distancias entre las estrellas se hacen tan enormes que prácticamente desaparecen de la vista. Con el tiempo se queman y eventualmente todo el universo termina congelado. Estas son las ideas que surgieron del trabajo de Einstein y Hubble. Solo que ninguno de ellos vivió lo suficiente como para ver estos resultados. Imagina lo que Edwin Hubble y Albert Einstein pensarían si estuvieran vivos hoy en día, viendo cómo progresa el tema. Einstein, pensando en la expansión del universo como una solución natural de sus ecuaciones, pero intrigado porque el universo no parece estar cambiando. Edwin Hubble, desesperado por medir si la expansión del universo se hace más lenta. De hecho, tú sabes, ambos se equivocaron. Se acelera. Cuando Einstein desarrolló la teoría general, no sabíamos que había otras galaxias fuera de nuestra propia Vía Láctea y no sabíamos que el universo se expandía. El mismo Einstein, a pesar de que sus ecuaciones gritaban que el universo debía estar evolucionando, no tenía suficiente confianza en el resultado como para decir el universo debe estarse expandiendo o el universo debe estarse contrayendo. Aún así, su trabajo condujo a avances científicos que identificarían la materia oscura y la energía oscura, las fuerzas que podrían ocasionar el gran enfriamiento. Esta esfera demuestra los principios que apoyan el gran enfriamiento. Las canicas que salen de esta esfera son como estrellas que se formaron después del Big Bang. La energía oscura las lanza hacia afuera. La materia oscura las desacelera. En el gran enfriamiento, la expansión continuaría, pero el combustible nuclear que hace que las estrellas ardan eventualmente se agotará. Desde la perspectiva de la Tierra, lo primero que se perdería sería la luz solar. El Sol se apagaría al acabarse sus últimas reservas de combustible nuclear. La Tierra se congelaría y se convertiría en un lugar sin vida. Y miles de millones de años después de que los humanos se extingan, el cosmos se expandiría hasta perderse de vista. Unas cuantas estrellas más recientes permanecerían, pero la mayoría se habría alejado mucho tiempo atrás. La caldera que alimenta al universo se agota. El oscurecido universo continúa expandiéndose. Un vestigio congelado y desolado de su otrora vibrante existencia. Eventualmente, si esto continúa, si nada cambia en la composición de esta densidad energética, el universo seguirá expandiéndose para siempre. Se hace más y más frío y, eventualmente, aún las galaxias vecinas se alejarían de nosotros tan rápidamente que no podríamos verlas. El universo se volverá frío, oscuro y será un lugar muy solitario. Y ya volvemos con más de La Muerte del Universo, en lo mejor de NatVille. Mediante el uso de sondas robóticas, se pudo comprobar la presencia de hielo en el polo norte y polo sur de la Luna. Basados en estos datos, los científicos piensan que hay aproximadamente 6.000 millones de toneladas de hielo de agua atrapados en los polos lunares. Continuamos con más de lo mejor de NatVille. Los astrónomos tienen mucho que aprender respecto a la influencia de la energía oscura y la materia oscura. Y mucha de la información más reciente viene de esta sonda en el espacio profundo. Envía información que ayuda a los científicos a interpretar la historia y el destino del universo. El cielo nocturno, aparentemente es un lugar pacífico y silencioso. Pero en realidad hay fuerzas que lo llevan hacia su fin. La ciencia lleva a los astrónomos más cerca de descifrar los grandes misterios del universo, incluyendo su destino final. La solución del enigma del universo podría ocultarse tras esta imagen multicolor. Lo increíble es que es un mapa del universo primitivo del momento en que fue concebido. Y aún más fantástico, revela una gran historia que ayuda a los cosmólogos a predecir cómo acabará. La máquina que captó esto se llama WMAP. Es un satélite de la NASA que trabaja día y noche para cartografiar el cosmos. Lo que vemos aquí es el borde del universo visible. Es la luz que midió el WMAP. Es el calor remanente del Big Bang. Y es literalmente la luz más vieja del universo que podemos ver. Esta reliquia fósil del universo primitivo nos dice mucho acerca de cómo era la composición de la materia, de cómo era la velocidad de la expansión, y de cómo eran realmente las condiciones en el nacimiento del universo. En el caso, el WMAP es uno de los grandes avances astronómicos del siglo XXI. Nada previamente podía darnos imágenes tan claras de la energía que quedó del Big Bang. Energía que los científicos llaman trasfondo de microondas cósmicas. El WMAP mide las diferencias de temperatura en el trasfondo de microondas cósmicas, lo que podría finalmente hacer posible el predecir cuál fuerza dominará el universo y cómo esa fuerza acabará con el cosmos. Las manchas azules son las regiones en la luz de microondas producidas por el Big Bang, que están un poco más frías que la temperatura promedio. Y las manchas rojas son regiones que están un poco más calientes que el promedio. Las diferencias en las temperaturas reveladas por el WMAP hablan a los científicos acerca de la naturaleza de la materia y de la energía contenida en el universo. Pueden analizar los patrones de luz y encontrar pistas no solo de la sustancia, sino también del destino del universo. Solo captamos una pequeñísima parte del espectro electromagnético con nuestros ojos y tenemos que ir con longitudes de onda mucho más largas. Las mismas longitudes de onda que se usan para calentar agua en un horno de microondas son las que medimos aquí con el WMAP. El WMAP es tan preciso que puede detectar diferencias de temperaturas de tan solo un milésimo de grado. Esta sensibilidad ayuda a los científicos a calcular la relación entre materia oscura y energía oscura. Las fuerzas que determinarán cómo terminará el universo. Organizamos todas esas diferentes medidas y creamos un mapa de cómo lucen las variaciones. Y al subir el contraste, básicamente podemos quitar este brillo uniforme del Big Bang y buscar variaciones. No parece gran cosa hasta que Gary Hinshaw ajusta el contraste. Entonces la imagen de WMAP cobra vida. Ver las imágenes del WMAP es esencialmente viajar atrás en el tiempo y en el espacio para obtener algunas ideas nuevas respecto al destino del universo. Alejándonos de la sonda y siguiendo el camino de la luz que recolecta, pasamos Marte, Júpiter y Saturno, cuya luz reflejada tarda más de una hora para llegar a la Tierra. Luego, dejando la Vía Láctea, pasamos a Andrómeda, la siguiente galaxia más cercana cuya luz tarda 2.3 millones de años para alcanzarnos. Lo que significa que viajamos 2.3 millones de años atrás en el tiempo. Y finalmente, llegamos hasta 13.000 millones de años, al principio de la luz visible. Antes de eso, había gas hidrógeno supercaliente en todos lados. El WMAP puede ver hasta tan atrás en la historia. Confirma datos importantes acerca del universo y de lo que lo lleva a su fin. El acto final del universo se vuelve más fácil de predecir gracias al WMAP. Su información combinada con el trabajo de los astrónomos condujo a algunos descubrimientos sorprendentes respecto a un universo que se expande rápidamente. La expansión rápida apoya la teoría de la energía oscura y la posibilidad de un gran enfriamiento o gran desgarrón. Ahora sabemos por toda la información que obtuvimos en los últimos 10 años que hay, por una relación de 2 a 1, más energía oscura que materia oscura. Así que la energía oscura es el compuesto dominante de energía en el universo. La evidencia parece clara. La energía oscura está ganando terreno y conduce a los astrónomos a nuevos pensamientos acerca del principio y el fin del universo. Antes del descubrimiento de la energía oscura, las cosas eran mucho más sencillas. Si pudiéramos determinar la cantidad de materia en el universo, entonces podríamos decir algo acerca de su final. Esos días sencillos pasaron, pero las evidencias se acumulan y apoyan la idea de que el universo continuará expandiéndose. Pero lo hará hasta la inconsciencia. Hicimos grandes avances durante el siglo pasado aprendiendo acerca de la evolución del universo y su expansión. Pero ahora, en cierto sentido, generamos más preguntas de las que logramos contestar. Y creo que la próxima década será aún más emocionante. Los astrónomos tenemos toneladas y toneladas de retos que los teorizadores pusieron en nuestro camino. Y estamos intentando averiguar rápidamente cómo contestar todas esas preguntas. Y creo que es un futuro muy emocionante. Porque si tú, si puedes salir y realmente observar algo, lo estás probando. Y de eso se trata la ciencia. Se espera que la batalla entre la materia oscura y la energía oscura se prolongue por miles de millones de años. Y los humanos habrán desaparecido de la Tierra mucho antes de que llegue el final. Pero ninguna otra búsqueda ha sido más significativa para la ciencia que la comprensión de cómo inició el universo, cómo funciona y cómo terminará. Es una búsqueda sin fin. Impulsa a la astronomía. ¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas profundas? Los compuestos del universo, la naturaleza de la materia oscura y quizás el mayor misterio de todos. ¿Cuál será el destino final del universo? En los lejanos confines del espacio se produce una batalla volátil entre dos fuerzas opuestas tan grandes que pueden destruir el propio universo. La materia oscura y la energía oscura. Esto fue lo mejor de Nat Geo. Nos volveremos a encontrar pronto.